Hoy en nuestro programa, la entrevista con el exalcalde, el Chino Lee, la nota de Joseph en las calles. Eso y mucho más en una noche con PNN. Buenas noches, y nos enteramos, sí, y le damos la bienvenida al general Otto Pérez Molina, nuestro presidente, en los medios de comunicación, a quien lo tratará de hacer para llegar a los ciudadanos guatemaltecos. Además, se retoman las sesiones en el Congreso de la República y esperamos que esta vez se hagan algo en beneficio del país. Viene Justin Bieber, para algunos una alegría, para otros una tristeza. Y Lionel Messi también en un partido frente a la selección guatemalteca, que está lesionado, que va a jugar, que no va a jugar. Vamos a las noticias. Y la primera noticia, contarle a ustedes que debido a los episodios de violencia que han sufrido algunos ciudadanos guatemaltecos en la frontera entre Guatemala y Belice, el ministro de la Defensa ha salido a decir a los medios de comunicación que un grupo de caibiles irán a la frontera, obviamente con el propósito de cuidar el bienestar de los ciudadanos guatemaltecos, nada de los problemas que han surgido. Y la segunda noticia, esto tiene que ver en otro país, pero como es curioso y las campañas políticas inician antes de que se dé el banderazo de salida, hemos escuchado que en un país latinoamericano una candidata diputada, en vez de regalar camisas, baldes y demás, ahora regala ropa interior. ¿Qué sucederá en Guatemala en el futuro? Esperemos para ver. Y la tercera noticia, algo importantísimo para los guatemaltecos que emigran a otros países en busca de oportunidades. Se establece que el TPS ya no está en discusión debido a que se logrará o se tratará de que en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos, según pláticas con el generato Pérez Molina, se va a trabajar el tema de la reforma fiscal, es decir, el TPS, que es un estatus protectivo para los guatemaltecos que viven en ese país, se deja en el territorio.